Recientemente compré una capturadora de video, el Gato HD60, una capturadora algo cara pero que te ofrece una calidad bastante buena, diría que valió la pena. Si notaron los streams o los futuros gameplays, verán que hay un cambio radical entre antes y un después, y es que la diferencia entre FPS hace notar mayor fluidez al momento de ver el video. Pero antes los pongo un contexto chicos, para generar un video es necesario juntar varias imágenes o fotogramas como se llaman técnicamente. Al juntar o haber más fotogramas por segundo, bien llamados FPS, el video se verá más fluido. Pero, ¿el ojo humano sí puede notar la diferencia entre FPS 30 y 60 que viene siendo lo estándar? Quédate para averiguarlo. La antigua generación de consolas como Xbox 360 y PlayStation 3 tienen un promedio de 30 FPS estables. Bastante para su época, de hecho. A comparación de Xbox One y PlayStation 4 que tuvo 60 FPS estables, el cambio era bastante notable. Si bien las consolas de nueva generación se puede ver una diferencia de 60 a 120 FPS, no mucha gente puede percibirla. Y eso es a la que te voy a ayudar hoy. Y bueno chicos, como prueba estaremos utilizando un juego que muchos de aquí juegan o nos ven jugar en el stream. Y es el Rainbow Six Siege. Para empezar quiero darles una pequeña indicación sobre lo que van a estar viendo. Lo primero que van a ver chicos es un clip a 30 FPS que es el siguiente. Y polla. Ya valió verga. ¿Qué hizo? Pues refuércelo, güey. Hay que estar preparando. Ay no, ya lo estamos preparando. Arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. Múvete, múvete, múvete. ¿Qué? ¿Qué hasta aquí está el nego pusiendo? ¡Qué, qué, 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 qué. No, güey, nos van a llevar la chingada aquí. No, 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 porque refuercemos aquí. Ah, bueno. Ay, sí se ve diferencia entre los 60 y los 30 FPS, güey, eh. Ah, su puta. Ah, vale. Güey, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No, güey, ya no llevo la verga. ¡Entero! Te gano, chaval, te gano. ¡Entero! Podría subir por ellos, güey, pero sería mucho arriesgo. Les pido una disculpa por los prietos que aparecen en el video, pero ese video fue grabado como gameplay que próximamente verán. Pero si lo notan, la imagen no es tan fluida. ¿A qué me refiero con fluidez? Pues los movimientos se ven a veces alentizados, vaya. En comparación a los 60 FPS que les voy a mostrar en estos momentos. Y polla. ¿Ya valió verga? ¿Qué hizo? Pues refuércelo, güey. ¡Ay, no! Ya lo estamos... Arriba, 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 arriba. Sí, 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 sí. Móvete, móvete, móvete. ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Está el megokushir, güey? No, güey, nos va a llevar la chingada aquí. No, 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 porque refuercemos aquí. Ah, bueno. ¿Con qué cobre? ¿Tú es que le da? Ay, sí se ve diferencia entre los 60 y los 30 FPS, güey, eh. Ah, su puta madre. No, 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 no. Güey, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No, güey, ya no quiero la verga. ¡Entro! ¡Te gano, chaval! ¡Te gano! Podría subir por ellos, güey, pero sería mucho arriesgo. Güey, ¿qué quieres que haga? Güey, es que... Estoy seguro que muchos en este punto están diciendo, Jesus, no es como que vea gran diferencia. Y bueno, la diferencia y la fluidez se ve en cuanto tú estás ya sea corriendo, atacando o disparando en este caso. Al momento de apuntar y señalar un objeto, se llega a ver una mayor fluidez. Van a ver este clip a 30 FPS, que por cierto, la cago, no se vayan a reír. Y después lo vamos a ver a 60 FPS para que se den una idea más o menos, o puedan percibir un poquito mejor los 60 FPS. ¡Casi se puede! ¡Casi se puede! ¡Cmon, güey! ¡Pazo ca me! ¡Ay, güey! ¡Con besos! ¡Ay, güey! ¡Beso, güey, besos! ¡Le hice la para mejora! ¡Sí, güey! ¡Le di una chompa de suerte! ¡Casi se puede! ¡Cmon! ¿Qué pasó, cañón? ¡Ay, güey! Con besos. ¡Ay, güey! Besos, güey, besos. ¿Le hice de pura cura? Sí, güey, le di una chompa de suerte. Bueno, banda, estos son 30 y 60 FPS. Puedes ver la diferencia. Es bastante considerable. Pero bueno, ver primero 30 FPS y después 60 FPS puede llegar a ser un poquito complicado y no se puede llegar a percibir a veces ese gran cambio. Así es que ahora, y por último, les voy a mostrar un clip en pantalla dividida de 30 y 60 FPS para que ustedes puedan ver en tiempo real lo que es este cambio de FPS. Vale, a ver, a ver. ¿Qué hizo? Pues lo fuercen, lo juan. ¡Ay, no! Ya lo estamos... Arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. Múrrete, múrrete, múrrete. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Tú me gustó? ¡Tú me gustó! No, güey, nos va a llevar la chingada aquí. No, 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 porque el rojo está más extra. Ah, bueno. ¿Con qué cobre la escalera? Ay, sí se ve diferencia entre los 60 y los 30 FPS, güey, eh. ¡Ah, su puta madre! Güey, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No, güey, ya no llegó la verga. ¡Títero! ¡Te gano, chaval, te gano! Podría subir por ellos, güey, pero sería mucho arriesgo. Güey, ¿qué quieres que haga? Güey, es que... Y bueno, banda, este fue un pequeño experimento, mis queridísimos prietos, que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Y afortunadamente se pudo, ya tenemos los recursos para hacerlo, y dije, pues, ¿por qué no? Tenemos un buen video para iniciar el año y lo hicimos, banda. Lo acabamos de hacer. Espero que les guste y comentenme aquí abajito qué diferencias ven. Si lo ven más fluido, menos fluido. Algunos ya tienen las consolas de nueva generación. Entonces esperemos que nos digan cómo comparan esos 120 FPS con estos 60 FPS que aún tenemos nosotros los nobles. Y espero ver sus comentarios aquí en la cajita, banda, ¿va? Denle mucho amor a este video y muchos likes, pues, porque lo hicimos con mucha edición, banda. Le invertimos los millones, cracks. Cuídense mucho, chicos. Yo fui Jesus. Nos vemos en un siguiente video, en un siguiente stream. Adiós. 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 Adiós.